Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris Es un paraíso del corazón Soy... Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará Y si vas donde el azul del cielo, a los años escucha la voz del viento Yo sé que tú lo lograrás Y la paz llegarás a ti, ¿dónde estás tú? Y tu bandera la podrás planear y jamás te sentirás así Tan feliz de reír, ya el mañana descubrí Hoy es tiempo de vivir, la luz va a ser el camino a seguir